Cabo San Lucas está de pie y por eso estamos de fiesta, así lo expresó el presidente municipal Antonio Gúndez Montaño anoche al inaugurar las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas 2012 en compañía del delegado Martín Lagarda Ruiz, funcionarios de la décima primera administración municipal e invitados especiales. Hoy el gobierno municipal, conjuntamente con la delegación, hace esfuerzo. Son tiempos difíciles, son tiempos que después de tener estos fenómenos hidrometeorológicos, donde tenemos dificultades en las viabilidades y en los servicios, sin embargo, no podemos estar ajenos de seguir conservando sus traiciones, de seguir buscando los espacios para que nuestras familias convivan, tener esa diversidad que presentaban o que decían el delegado de actividades tanto deportivas, culturales, artísticas, para el disfrute de nuestras familias de Cabo San Lucas y de quienes nos visiten. Destacó que los sanluqueños merecen celebrar porque es gente de trabajo, tanto nativos como personas que han venido a sumar al desarrollo de esta comunidad para que hoy por hoy Cabo San Lucas sea reconocido como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Por su parte, el delegado Martín Lagarda Ruiz se dijo muy contento y complacido por llevar un año más de tradición y festividad a los sanluqueños e hizo un extenso llamado para que existan a estas fiestas porque son de todos. Queremos que las familias vengan y disfruten en sana paz, que convivan aquí en esta Plaza Santo Tacolos desde hoy, 17 de octubre hasta el día 21. Sean bienvenidos todos, gracias por su presencia y que disfruten esta fiesta. Muy buenas, muy buenas noches. Posteriormente, como acto inaugural, se hizo el corte del listón por parte del presidente municipal y acto seguido se procedió a la coronación de las reinas Liliana I y Rocío I. Para continuar con el programa, estas fiestas contaron con la presentación de Sergio Ortiz, cantante local, que animó la noche durante más de 15 minutos. Gracias.